Hola que tal mis queridos amigos, bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche. Les saluda su amigo Miguel Cegnau y es un verdadero placer que tú y yo estemos aquí en tu canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas. Terapias, meditaciones, motivaciones y también reflexiones espirituales para que podamos sembrar semillas de una nueva conciencia y una nueva humanidad en luz. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana si deseas que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y si quieres apoyar nuestro esfuerzo puedes también hacer clic en el super gracias que aparece aquí en la parte inferior con el logo de un corazoncito. Hemos dicho en anteriores motivaciones que en este universo todo es energía, que cada cosa que existe tiene su propia vibración y su propia frecuencia. Los sentimientos y las emociones también son energía, las personas también experimentan una relación entre la energía natural y la espiritual de manera personal. Algunas personas también sienten una energía espiritual dentro de sus entusiasmos, motivaciones, conciencia o incluso los sueños que guían sus vidas. Pero también les he insistido que en este plano terrenal tenemos que experimentarnos en los opuestos, lo positivo y lo negativo. Los opuestos hacen parte de la totalidad. Los taoístas chinos lo describen perfectamente. El yin y el yang, la fuerza de almacenamiento negativa de yin y la fuerza de liberación positiva de yang. Pero también nos hablan del equilibrio, el cual garantiza que se dé una energía saludable que fluirá en todo el cuerpo. Por eso he denominado esta motivación de esta manera. No cambiarás hasta que cambies tu energía. Todo se relaciona. Si tu pensamiento es negativo, esa es la semilla que estás sembrando. Si tu pensamiento es positivo, esa es la semilla que germinará. ¿Cómo lograr el cambio de frecuencia energética? Pues aquí te doy algunas luces. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. A pesar de que estés enfrentando probablemente circunstancias adversas o situaciones difíciles que te hacen dudar en fe y que crean en ti caos interior. Nuestra vida está rodeada de positividad y negatividad. Algo que nos ayuda a motivarnos, a aprender y también a seguir adelante y conseguir nuestras metas. Hay algo que necesitas ser consciente desde ahora y para siempre. Puedes atraer la positividad y el optimismo siempre que lo desees. Solo hace falta predisposición para ello. Y seguir unos breves consejos para que te conviertas en un verdadero imán de energía positiva. Las notas que estás escuchando de fondo están diseñadas para que sientas esta motivación de manera calmada, en paz, en total serenidad y equilibrio. Porque pensar en positivo no necesariamente implica música demasiado rítmica o subida de tono. Se puede pensar en positivo con notas que te inspiren calma, armonía y paz. Mucha paz interior. Si empiezas a pensar en positivo, atraerás energía positiva. Y esto abrirá las infinitas posibilidades para que estés co-creando nuevas realidades. Y así generar una vida feliz, perfecta y llena de plenitud. Tan solo tendrás que aprender a proyectar tu energía interna hacia el exterior. Si adoptas lo positivo interiormente y lo transmites al exterior, estás aprendiendo a vivir una vida con felicidad y positivismo. Y notarás como todo empieza a fluir de manera maravillosa. Vive aquí y ahora. No vivas en el pasado y no te obsesiones con el futuro. Las cosas que ya han pasado no se pueden cambiar y el futuro aún está por venir. Con muchas sorpresas que descubrir. Aunque resulte difícil, debemos centrarnos en el presente, solventando y aprendiendo de aquellos errores del pasado y esperando el futuro con optimismo y expectantes de lo que nos pueda sorprender y pasar. Vive el momento. Muchas veces perdemos el tiempo pensando en lo ya pasado y en lo que podrá pasar, en vez de centrarnos en el presente, que es realmente lo que importa. Piensa que la vida es solo un instante y que el tiempo pasa muy rápido. Si no aprovechas el aquí y ahora, si vives de sueños inalcanzables, estarás perdiendo valiosos momentos. Céntrate en tu presente y vive cada día con optimismo, con ganas y con fuerza consciente. Practica la oración o la meditación. Con tan solo unos minutos al día, podrás tomar conciencia de tu espiritualidad, de que puedes conectar con tu yo superior, la parte de Dios en ti. Orando y meditando, serás consciente de que solo tienes este momento presente. Verás las cosas con mayor claridad y lograrás la calma y la tranquilidad que tanto necesitas. observa tus pensamientos sin censura ni juzgándote. Cuando observas tus pensamientos de manera libre y sin ningún tipo de juicio, podrás empezar a visualizar a dónde te quieres dirigir y empezarás a centrarte en el aquí y ahora. Cuando observas tus pensamientos desde tu corazón y no desde tu mente, la luz vendrá a ti, al igual que la inspiración. probablemente la solución que necesitas aparecerá o se abrirán los caminos que estabas esperando. Deberás agradecer de manera constante y sincera. la gratitud es la clave de oro. Estar agradecidos absolutamente con todo te ayudará a enfrentar casi cualquier situación con serenidad y seguridad. Así, tu mente y tu ego digan lo contrario. Agradecerás incluso por aquellas situaciones que te sorprendieron por su negatividad o porque produjeron en ti una emoción de tristeza. Agradecerás por aquellos errores que cometiste, pero que te ayudaron a avanzar y a aprender. Agradecerás por aquellas cosas pequeñas que quizás te puedan parecer insignificantes. Agradecerás por estar con vida y porque deseas realizar tus sueños. Deberás cambiar lo que necesitas cambiar para no volver a repetir. los cambios siempre encierran un proceso, un movimiento interno y un aprendizaje. Decidir cuánto es lo que deseamos cambiar para ir mejorando nuestra vida depende de cada uno de nosotros. cada cierto tiempo surge en nosotros la necesidad de hacer cambios para lograr nuevos resultados en el aspecto personal, profesional o espiritual. sea cual fuese la circunstancia que rodee nuestros nuevos acontecimientos, lo importante y rescatable es darnos cuenta de que la vida siempre nos está impulsando hacia nuevos y diversos desafíos. ponle optimismo a todas las situaciones de la vida proponte acoger la paciencia la tranquilidad y la calma como actitudes de gran poder liberador aprende a crear un ambiente de armonía en tu entorno llena tu espacio personal de aromas de colores de aquellos elementos que te hacen sentir a gusto y en armonía ser optimista es una ventaja que cobra mucha importancia a la hora de vivir situaciones complejas recuerda lo que te he dicho en motivaciones anteriores el optimismo no es solo un pensamiento se trata de una predisposición a que algo salga bien el optimismo no es solo un pensamiento se trata de una predisposición a que algo salga bien el optimismo no es solo un pensamiento se trata de una predisposición a que algo salga bien si eres capaz de ver el lado bueno de las cosas aunque sean muy negativas podrás llegar a entender como el ser humano está hecho para ser feliz porque ser feliz es una decisión consciente querida amiga querido amigo la vida es infinitamente amorosa infinitamente maravillosa a veces se pinta de sufrimiento y angustia pero el sol sale todos los días con rayos de luz diferentes y los amaneceres nos invitan a recomenzar siempre en nuestras decisiones y metas confía en Dios que su amor eterno tiene sorpresas inesperadas créelo créalo y ponte a la marcha un abrazo gigante y hasta pronto como te sentiste espero que muy bien esta es solo una pequeña parte de todo un proceso holístico que incluye e integra lo físico lo mental y lo espiritual si estás interesada o interesado en seguir mejorando en este y otros aspectos de tu vida te invito a que podamos desarrollar un proceso personalizado a través de nuestras sesiones o terapias individuales focalizadas puedes escribirme en los comentarios o al correo de siempre miguel cernawi comunicaciones arroba gmail punto com los espero un abrazo y hasta nuestro próximo amanecer un abrazo